Acabamos de concluir la... No hay audio. Sí que hay audio. Sí que hay audio. El cuerpo de delegados, donde ha participado el Ministerio del Trabajo, la Unión Traspeares Automotor, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte y la Secretaría de Traspeares. Lo primero que le digo es mañana hay su... Y seguramente por un largo tiempo se ha llegado a un acuerdo en el cual se van a constituir dos equipos de trabajo. Uno que va a comandar la defensoría que va a estar vinculado a lo que vienen planteando los trabajadores que son los temas de mantenimiento y de seguridad. Por lo cual, con todas las partes vamos a constituir un equipo de trabajo para verificar las... Por un lado, las denuncias que hacen los trabajadores y algunas que hacen los usuarios y los descargos de la empresa. Hemos invitado a esto a la empresa, a la Comisión de Regulación y a la Secretaría de Transporte que participen. Es una tarea habitual que la defensoría hace. Y por otro lado, a partir del lunes, en el ámbito del Ministerio del Trabajo, va a comenzar el diálogo entre los trabajadores, los trabajadores, la empresa y el Ministerio. En primera instancia, la empresa se ha comprometido a revisar todas las acciones que generara plena el conflicto. Es decir, se van a analizar y revisar todas incluidas las sanciones. Por otro lado, el cuerpo delegado ha garantizado la prestación normal del servicio. Así que, por lo tanto, a partir de ahora, si querés agregar algo más. No, lo que queremos nosotros agregar es primero, le damos un valor gigantesco a habernos podido juntar hoy acá, a instancia de la defensoría. Desgraciadamente, esto no lo habíamos podido hacer antes y, por lo menos, durante que duró esta situación conflictiva. Y, bueno, primero valorar eso. Segunda cuestión es que nosotros tenemos que dejar claro, inclusive ante la opinión pública, sabemos la importancia que tiene el servicio subterráneo. Por eso, desde hace ya varios años, tratamos de, inclusive, cuando tengo total responsabilidad porque transportamos a nuestra familia, transportamos a miles, a millones de pasajeros y que dependen de viajar en ese servicio, más con la saturación que existe en la Ciudad de Buenos Aires. Y nos pones contentos de poder decirle que se va a generar estas mesas donde podamos abordar los temas que nosotros nos habíamos planteado. Ojalá pudiéramos el lunes decir, bueno, está resuelto todo el aspecto sindical, lo que fueron sanciones disciplinarias, lo que se generó a través de este conflicto y más adelante, porque como dijimos, el tema de lo que hace el mantenimiento y a la vez de subdes, sabemos que es una cuestión mucho más larga, pero poder anunciar, a medida que lleguemos a conclusiones comunes, poder anunciar de que, bueno, vamos avanzando y va a mejorar, y se está mejorando el servicio de determinada forma. Nos gustaría eso, poder hacerlo lo más breve posible. Hoy, al haberse generado esta mesa, es importante nosotros el lunes vamos a ir al Ministerio de Trabajo junto con la UTA, la empresa y el Ministerio y, bueno, que es el tema más acuciante, por lo menos, a los trabajadores que van a sufrir descuentos, que van a sufrir, que sufrían sanciones disciplinarias a tratar de resolver este tema, como el tema del compañero Segovia, su despido y el pedido de su trabajo. Esperemos tener una solución en el Ministerio de Trabajo. Cuando decimos revisión, porque seguramente va a venir pregunta qué sí, qué no, la empresa se comprometió a revisar y a discutir todo lo que ha sido o ha formado parte del conflicto, incluyendo las sanciones, incluyendo los descuentos, bueno, todos aquellos elementos que forman parte. A partir de ahí, por supuesto, los trabajadores garantizan la prestación adecuada del servicio. Comenzaron esta conferencia de prensa diciendo no hay paro y no va a haber paro por mucho tiempo. ¿Esto lo pueden asegurar los trabajadores? ¿Es el compromiso que asumen ellos? Esto digo yo. Nosotros, mientras haya una mesa de diálogo como la que estamos teniendo hoy, y le agradezco al funcionario que se preocupó mucho también al Ministerio de Trabajo y el ámbito de discusión no es acá, él lo que hizo acá fue de tratar de llegar a un acuerdo que es muy importante para nosotros. Ahora, el ámbito de discusión de mi despido y de las sanciones de los compañeros se va a hacer esto en el Ministerio con un compromiso de la empresa de ver todos los temas sancionados que tiene la empresa. Nosotros vamos a ir junto con el gremio donde vamos a presentar juntos que se retire mi sanción la sanción de los trabajadores y que se le paguen todos los días caídos. Depende de esta reunión del lunes que creemos que va a salir bien porque creemos que va a salir bien nosotros creo que podemos garantizar que va a haber sub excepto que la empresa no diga otra cosa, ¿no? Pero hoy por hoy llegamos a un principio de acuerdo de diálogo que no lo teníamos y eso es muy importante. Mientras haya una mesa de diálogo y se pueda solucionar estos problemas nosotros estamos dispuestos de no parar y lo van a decidir después de última los compañeros en la asamblea como lo hacemos siempre. Hoy tenemos un compromiso con el señor Mondino tenemos un compromiso ahora con la población y la mesa de diálogo lo conseguimos. El lunes seguramente la UTA va a hacer la presentación con todos los pedidos y la denuncia que nosotros estamos haciendo y ahí a partir de ahí evaluaremos cómo va a seguir la mesa de negociación pero mientras hay una mesa de negociación eso es lo que estamos pidiendo y evaluaremos paso a paso lo que va a acontecer, ¿no?